Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal esta noche especial de Halloween. Antes de comenzar con el video no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y si deseas donar algo al canal en el link encontrarás la descripción y al final del video también. ¡Suscríbete al canal! La noche de Halloween, porque esto es algo que debe verse de noche y en un día como estos vamos a hablar sobre Drácula de Bela Lugosi. Una mítica película que cambió el concepto de Drácula, o mejor dicho lo creo. En fin, antes de comenzar con el video suscríbete si no lo estás, es un solo clic aquí abajo, aquí no estoy seguro. Dale un clic y ya amigo, apóyanme porque la mayoría de personas que ven los videos no están suscritas y la cantidad de suscriptores no es igual a la de las vistas, así que hay un problema aquí. Si te gustan mis videos, compártelo con tus amigos, ayúdame a crecer por favor porque tengo que comer, no como murciélagos amigos. Así que empezamos con el video de Drácula. Hablar de Drácula es hablar de Bela Lugosi y hablar de Bela Lugosi es hablar de Drácula. Drácula es una película de terror de 1931, está dirigida por Todd Browning y protagonizada por Bela Lugosi. Es importante decir que Lugosi ya había interpretado al conde Drácula en una versión teatral. No fue la primera opción, pero lamentablemente el actor que lo iba a interpretar falleció, así que no hubo mejor opción que Bela Lugosi para interpretar al conde Drácula. Y en un rato les voy a explicar por qué. La película puede considerarse como una especie de precuela de la historia principal de la novela y también tiene una secuela, no la he visto, se llama La hija de Drácula. Y según tengo entendido, Bela Lugosi grabó algunas escenas para esta película, pero no salió en el corte final, así que puedes ver esta película sin la secuela o la secuela sin la primera película, así que no tiene importancia. Más o menos para que vean el impacto que ha tenido esta película en el mundo del cine, en el 2004 el New York Times la incluyó entre las mil mejores películas jamás creadas. Y por su parte la Chicago Films Critic Association la ubicó en el puesto 41 de las películas más aterradoras. Yo sé que al día de hoy y según los cánones actuales, esta película ya no da tanto miedo, sin embargo hay que transportarnos a esa época para verlas. La película tiene muchos clichés, pero tengan en cuenta que esta era la primera vez que se usaba, así que era algo novedoso, experimental y vanguardista. Ahora vamos a hablar un poco de Bela Lugosi y de por qué este actor es tan mítico y fue el hombre perfecto para ser de Drácula. Su nombre real era Blasco Bela Ferenc Denso, conocido como Bela Lugosi. Fue un actor austrohúngaro, muy conocido por interpretar a Drácula en la versión de Broadway. Cabe resaltar que en la época en la que nació, el imperio austrohúngaro pertenecía a Transilvania o a Romania, si no me equivoco, así que ya vayan viendo uno de los motivos por los cuales era perfecto para ser del conde. Al parecer fue un activista político, así que tuvo que exiliarse en Alemania y después se inmigró a Estados Unidos, donde inició su carrera fílmica. Lamentablemente Bela Lugosi falleció en 1956 a sus 73 años, no considero que haya sido tan viejo y aparentemente llevaba una vida bastante densa, consumía muchas pastillas y lamentablemente esto le ocasionó la muerte a casi una temprana edad. Un dato muy importante es que Bela Lugosi fue enterrado con el traje del conde Drácula a petición de su esposa y de su hijo. Ellos dijeron que él lo habría querido así. Se le considera uno de los grandes actores clásicos del cine de terror y por su gran contribución al cine tiene una estrella en el paseo de la fama. Para mí y estoy seguro que para muchos existen dos factores que influenciaron en que Bela Lugosi sea perfecto para Drácula. Uno de ellos es su acento, tenía un acento bastante alemán, así que esto le daba un misticismo a su personaje al momento de hablar, le daba más realismo, ya que como todos saben la novela está basada en Inglaterra y Drácula viaja desde Transilvania hasta allá, así que obviamente tenía que sonar extranjero. Y el otro factor muy importante es su presencia escénica y su expresión. Tal vez pueda parecer un poco exagerado y sobreactuado en estos días, pero como le digo, tienen que pensar y transportarse a esa época, es perfecto. Los gestos que hace, la ceja levantada, esa mirada penetrante, es perfecto. Es solo un acento. La verdad es que sus actuaciones son muy buenas. La trama principal es la misma de siempre, sin embargo, bueno, sé que al día de hoy ya es bastante conocida, pero esta versión cambió muchas cosas de la novela. La principal es que Jonathan Harker no es el que viaja a ver al Conde después de que Renfield regresa loco. En esta versión se ve a Renfield que está yendo por primera vez y vemos su transición a la locura. Me gustaría mucho resaltar la actuación del actor que interpreta a Renfield. Es buenísimo. En serio, creo que hasta estos días su actuación sería bastante convincente. Es muy increíble cómo su rostro cambia cuando está acuerdo a cuando se vuelve loco. Es realmente espectacular. Las escenas que tiene, los diálogos y los gestos que hace, es muy bueno. Hay una escena muy impactante en la que la enfermera se desmaya aparentemente porque está siendo controlada por el Conde y Renfield se le acerca gateando. Es una toma de una escena bastante buena. En serio, me encantó esa parte. Es una de las que más resalto de la película. Martin, por otro lado, que es el cuidador del asilo, es un personaje muy gracioso. No diría que es tanto un alivio cómico ya que la película no pretende para nada hacerlo, pero le da un toque bastante fresco a la película. El resto de actores hacen un buen trabajo. Siguen al pie de la letra lo que la novela está. En el caso de Jonathan es el hombre enamorado y que cuida mucho a Mina. Mina es la que está enferma, es mordida y en un momento quiere también morder a Jonathan. Y está bastante confundida y termina siendo secuestrada por el Conde Drácula. También está el trágico final de Lucy, el Dr. Seward intentando descubrir qué está pasando, cuidando a Renfield. Pero el personaje más importante en esta película después del Conde, y un poco opacando la actuación de Renfield, aunque están por ahí, es Van Helsing. Me pareció bastante interesante esta tensión que hay en estos dos personajes, cómo Van Helsing descubre a través del reflejo del espejo que Drácula es el vampiro que están buscando. En esta película no hay acción, pero cuando están frente a frente Van Helsing y Drácula, se siente un momento muy tenso y realmente te gustaría ver cómo Van Helsing va a confrontar a un ser tan sobrenatural como lo es Drácula. Por otro lado, debo dar también mucho crédito a la ambientación de la película. Uno de los puntos más importantes y que considero que hasta el día de hoy se debería considerar es que este tipo de películas en blanco y negro funcionan bastante bien. El traje del Conde es muy icónico, basado en la época de 1890, si no me equivoco, y el castillo es espectacular. Sin duda alguna es lo que tú imaginas cuando lees la novela del Conde Drácula, cuando lees una novela gótica y te describen un castillo, lo imaginas así. El ilustrador Joseph Bargo, del cual tengo un video, lo voy a poner por aquí y en la descripción del video, se basa mucho en la arquitectura y en la ambientación de esta película. Me parece genial y espectacular. Es una película de terror gótico al 100%. Pero un punto en contra para la película, pero que debo aclarar que se hizo a propósito, es que carece de música casi en su totalidad. Hay música en puntos muy específicos, como en la intro, al final y en algunas escenas, pero muchas de ellas y las más importantes carecen de música. Le da más naturalidad a la película, pero le quita la emoción. Yo soy partidario de que tenga música. Yo sé que el director tuvo esa intención de no poner música para que se sienta algo más tenso y más realista. Creo que existe una versión editada, que es oficial, con una nueva musicalización. No la he visto. Si alguien tiene un fragmento de esta película, me la comparte, por favor. Quisiera saber las diferencias, pero para mí fue un punto en contra. Le quitó bastante peso a la película. Es mi opinión, lo repito, a algunos tal vez les gusta así, pero personalmente considero que la música es muy importante en el momento de generar impacto en una película o en una escena. El último punto en contra que tengo sobre la película es la escena final, el clímax, que es cuando el conde huye con Mina y es perseguido por Harker y Van Helsing. Como todos saben, el conde Drácula llega a la ciudad de Inglaterra para comprar una propiedad y vivir ahí y poder cazar víctimas. Al final de la película la lleva a esta propiedad que ahora le pertenece. Supuestamente están huyendo, pero al final el conde termina metido en un atabut bastante vulnerable a que muera, que al final es lo que pasa. Van Helsing lo encuentra y le clava una estaca en el corazón y muere. Me pareció muy anticlimático por dos razones. Una es como que quieren escapar o darle un final muy rápido. Y la segunda es que Drácula se supone que es un ser que ha vivido muchos siglos, tiene mucha experiencia escondiéndose y huyendo, así que me pareció muy raro que siendo perseguido por alguien que está bastante cerca de él tome la decisión de meterse en su atabut y esperar que muera. Esa es la única respuesta lógica que tengo. Diría que estas son las únicas cosas en contra que tengo de la película. El final anticlimático y la falta de musicalización. El resto de la película está bastante bien. Mina es muy convincente en su actuación. Tal vez no en la primera parte, pero cuando ya es mordida y está enferma, lo hace bastante bien. Siente una sensación de peligro en muchas escenas, especialmente cuando engaña a Harker y lo seduce para morderlo. Me parece una escena muy buena. Otro punto importante que da más realza a la película es la canción Bella Lugosis Dead del grupo Bauhaus, que es considerada un himno gótico y por muchos la primera canción gótica. En conclusión, Drácula es la película gótica definitiva para mí. Tiene todos los elementos, el personaje gótico de terror, la ambientación y el castillo gótico, sensación de peligro, el juego de sombras es perfecto en esta película. Hay muchas escenas en las que Drácula está oscuro y solo enfocan su mirada penetrante y es muy buena. Las actuaciones impecables. Van Helsing es muy bueno en su papel. Bella Lugosi ni hablar. Y lo único negativo sería el final rápido y la falta de música que hay. Son los únicos dos aspectos que considero que le bajan un poco de puntos a la película. No te culpo si no te gusta. Yo sé que es una película antigua, difícil de digerir para muchos actualmente. Pero al menos como por cultura general creo que deberías verla. Este fue mi análisis de Drácula de Bella Lugosi. Grandes rasgos. No soy cineasta, no voy a dar una opinión tan profunda sobre cinematografía y eso. Yo hablo desde mi punto de vista de espectador y como buen gotico también tengo que dar mis puntos sobre qué está bien y qué está mal. Yo soy Drácula, espero que estén pasando un buen Halloween esta noche y conmigo será hasta otra oportunidad. La próxima semana será dentro de un mes, quién sabe. Yo soy Drácula, no olvides suscribirte si no lo estás, compartir este y todos mis videos, donar al canal si deseas y el link está en la descripción del video y aparecerá en breves momentos. Gracias.